Estamos para sumar la fuerza de la juventud. Para cooperar desde los barrios. Para sumar respeto, tolerancia y energía positiva por la ciudad. Por la solidaridad y el esfuerzo compartido. Para escuchar y ser el puente que conecta las necesidades y las propuestas de los vecinos y sus soluciones. Estamos porque queda mucho por mejorar. Y ya arrancamos. Casilda necesita de todo lo que la queremos y queremos verla bien. Acompáñanos a seguir adelante. Mauricio Plancich, concejal. Lista adelante. Frente Progresista, Cívico y Social.